Hola, en este video... Hola, en este video te voy a mostrar cómo utilizar tu cámara digital para hacer una sesión de fotografía de producto automatizada con Capture One. Sígueme. Este es el estudio donde vamos a hacer la sesión de producto automatizada. Lo estamos haciendo con distintas cámaras de la línea Alpha. Esta es nuestra cámara principal para este tipo de fotos. Es la A7S II con Optica G Master. Esta 12 megapíxeles, ideal para fotografía de e-commerce, para internet. Y bueno, estamos trabajando aquí en una mesa de producto de madera. Esto porque la madera se ensucia menos que el papel. Y pusimos un domo de acrílico para las superficies reflejantes de los cristales y los plásticos. Lo estamos haciendo aquí con una luz de Key Light. Aquí al frente y una luz únicamente dedicada para el fondo. La cámara se conecta directamente vía USB a la computadora. Y desde ahí controlamos todas las funciones. Para facilitar todo esto puedes descargar la aplicación de Capture Pilot para controlar la sesión completa y los valores de cámara desde tu celular. Les muestro cómo conectarlo en un siguiente video. Una vez que abres el programa Capture One, puedes acceder a la parte de captura donde verás qué cámara tienes conectada y cuáles son los valores. Con este botón de una camarita se abre una ventana que te deja ver en tiempo real la mesa de producto con la luz de modelado. Con este botón puedes hacer capturas remotas y recibirlas en tiempo real dentro de tu computadora. Estas fotos puedes mandarlas a un disco duro o carpeta en específico o dejarlas dentro del catálogo. Si tú quieres hacer ajustes de color, puedes ajustar temperaturas, contrastes, exposición, muy parecido a lo que hay en Lightroom. Todo esto que hagas aquí se verá reflejado en las siguientes fotografías. Así puedes agilizar tu flujo de trabajo y tener más productos en un día. Simplemente vas colocando uno por uno y vas tomando las fotografías directo a la computadora con una corrección de color. Esto va a agilizar todas tus entregas y va a poder hacer más efectivo tu trabajo como fotógrafo. Lo más importante en la fotografía de producto es mantener el color preciso. Sus clientes van a querer mantener los pantones y los colores correctos en todo momento. Ustedes van a posproducir y hacer el revelado digital en monitores calibrados y esto lo vamos a ver en un siguiente video. No olvides pasar a suscribirte y activar notificaciones. Te recuerdo que los links de descarga están en la parte inferior del video. Síguenos para más contenido. ¡Nos vemos!